mis parceros como están bueno el día de hoy vamos a hacer un vídeo que quería hacer hace mucho mucho tiempo les va a mostrar la ciudad en donde yo estoy viviendo gante bélgica que es como la tercer cuarta ciudad más importante de este país no es un país muy grande sólo hay 10 millones de personas pero esta ciudad me ha enamorado y se las quiero mostrar pero para eso ahora sí con el poder de james rodríguez vamos a hacer un día excelente como es ser latino acá en bélgica bueno la verdad que yo tuve una bendición y puedo encontrar una familia colombiana que es con la que yo actualmente vivo que han sido como mi familia literalmente y pues bueno tuve la gran bendición de poder llegar con ellos y estar viviendo con ellos ellos pues también me presentaron mucha parte de la familia que es como casi todos los latinos colombianos que hay en gante que es la ciudad donde yo vivo son de la familia entonces es como como preciso fue algo muy muy de buenas oye santi pero tú como hiciste para quedarte tanto tiempo como como no te han deportado que has hecho pues lo que yo hice fue yo llegué acá como estado de estudiante de parte de la universidad y yo tenía pensado sólo venir un mes no un mes sino pues un semestre pero me encantó tanto la ciudad me gustó tanto que decidí extender el intercambio en actualmente hoy tres contando y me encantado esta ciudad es increíble la gente acá también es muy chévere conoces gente de todo 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 el mundo porque acá algo muy curioso de Bélgica es que queda en el puro centro de toda Europa qué agradable sujeto como es la cultura acá hay mucha muchísima variedad de culturas entonces tú conoces gente de absolutamente todo el mundo algo que es muy chévere aprendes muchísimo sobre todo en términos de negocios porque hay personas de todo lado algo que es muy 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 chévere y el tema del trabajo es algo también súper súper loco y apoya mucho mucho a los estudiantes literalmente las empresas no pagan impuestos cuando contra cuando contratan a un estudiante entonces les conviene mucho contratar a los estudiantes entonces si tú eres estudiante literalmente puedes ir a una tienda a un lugar que estén buscando gente llevas de una vez tu hoja de vida y te dicen el día en que tú empiezas y eso que decían que nunca iba a servir para nada no y esta es la calle del comercio del turismo del donde están todas las tiendas y y bueno a pesar de ser época de coronavirus todo el mundo está en la calle bien chilen como este men acá bien guapetal tú estás por cero bueno y el costo de vida es más barato es más caro como es ahí santi y bueno todo es relativo pero siendo sincero con ustedes yo siento que es más barato acá que allá porque porque apenas tú puedes trabajar acá y puedes conseguir euros te cambia totalmente todo porque por ejemplo un arriendo en un cuarto de estudiante por ejemplo lo puedes conseguir entre 300 a 500 euros y que para la gente de acá vienen siendo como eso como 300 mil a 500 mil pesos pero para nosotros porque nuestro nuestra moneda está muy devaluada vienen siendo como dos millones prácticamente entonces no es caro bueno si es caro pero bueno para nosotros es muy caro porque pues el peso colombiano casi no vale y algo que es súper 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 chévere de acá es que viajar es muy 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 barato existe una empresa que se llama Ryanair que consigue estiquetes de avión desde 15 20 25 30 euros que vienen siendo como 50 entre 50 a 100 mil pesos los más baratos algo que es regaladísimo entonces viajar es muy 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 barato también existe una empresa que se llama flixbooks que es lo mismo pero con buses entonces también viajar en buses muy barato yo he conseguido tiquetes de aquí a parís a 5 euros entonces es sólo querer las ganas las ganas de viajar y uno puede viajar y acá llegamos a con el market que es el centro de la ciudad y bueno algo muy curioso de bélgica es que el estudio es muy 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 barato específicamente grande la ciudad donde yo estoy es una ciudad universitaria entonces hay estudiantes por todo lado esto es una ciudad muy muy joven bueno y la comida son tres cosas fundamentales las que se comen acá la primera son unos deliciosos waffles con chocolate y fresa fresa me la paso comiendo todo el día es como la comida principal acá de bélgica y no los culpo la segunda son las papas fritas por si ya comiste mucho dulce está ahí un frito que están las papas fritas con la mayonesa específica acá yo no sé cómo la hacen pero son increíbles esas papas a la francesa de acá de hecho ellos argumentan que ellos fueron los que la crearon que no le pertenecen a los franceses entonces están ahí peleando como como para mirar quién es más cool y la última es la cerveza así que si te gusta la cerveza si te gusta la pola vente para acá vente para bélgica porque acá es el país con mayor variedad de cervezas en todo 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 el mundo bueno y algo que me encanta pero me encanta acá son estas casitas que son así todas como con formas de como de tetrix bueno y las fiestas salir de fiesta acá es muy diferente en colombia porque bueno acá no se escucha reggaeton ni bachata ni salsa y acá las fiestas son más de punchis 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 pero pero bueno se pasa bien la verdad no vio el tumor roland es muy caro muy caro cuesta como mil y pico de euros la más barata entonces es algo muy muy caro pero pues se pasa interesante yo estoy con un parcero y creo que ustedes ya lo conocen es un crack de cracks y bueno y tú quién eres mi bro a hola soy de ver machado bueno futbolista profesional como bien me conocen y bueno aquí estoy con el socio y bueno queremos preguntarte de ver cómo es ser latino acá en bélgica como es eso no sé algo muy personal muy bonito me sentió muy muy cómodo todo es muy diferente obviamente a colombia no pero uno no puede viajar de dónde es y la que sea la calidad de vida es diferente y muy chévere todo chévere chévere y de iber quisieras quedarte acá te gusta más que colombia y qué prefieres no yo en el momento en el momento estoy aquí pero obviamente colombia nunca va a olvidar y siempre lo quisiera estar en colombia pero bueno donde yo me quiera poner ahí voy a estar ahorita dónde estás jugando a iber no estoy pertenezco a gente pero bueno esperar a rita y mediante buscar un nuevo club listo gracias crack gracias por por tu opinión y las mejores libros bueno mis parceros y si les gustó el vídeo haganmelo saber por favor como iría un buen youtuber con un like suscríbanse si quieren nada espero que les haya gustado déjenme saber los comentarios sus opiniones y los quiero les mando la mejor mejor energía